Hola chicos, ¿qué tal? ¿me escuchan? Estoy aquí conectado en Instagram y también en mi página Instagram Música Austral y también en Facebook. Quiero saludar, darles la bienvenida a este momento musical y felicitar a Música Austral por su lindo aniversario y este festival que está haciendo, por el cual están pasando grandes músicos, muchos de ellos chilenos, argentinos, bolivianos, y bueno yo soy peruano y vengo de Canadá, bueno vivo en Canadá, radico aquí desde el 2009, es todo un tema, ahora no sé a dónde mirar, tengo dos cámaras enfrente mía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Ese es algo que a mí me interesa saber? Por favor, si se escucha bien pónganme un... o dígamelo simplemente, porque no veo los comentarios, veo la gente que está conectada, pero no doblo a ver los comentarios. A ver, veamos. Ok, perfecto. Ahí veo unas... a ver, escriban algo por favor. Eso, genial. Bueno, gracias Fabi. Es importante. Por allá están un poco más lejos, yo no sé si llegué a ver, estoy con el iPad haciendo Facebook, en directo en Facebook y con el Instagram aquí con el teléfono. Permíteme un momento, por favor. Se escucha muy bien. Eso, perfecto. Se escucha muy bien. Estoy con mi guitarra al lado. Pienso que va a estar bien. Y bueno, me he conectado, voy a hacer un... una intervención, una presentación de 30 minutos. No voy a empezar todavía. Voy a empezar dentro de un momento. Hemos invitado a la gente a las 8. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Felicidades. ¿Qué tal, señor? Papá de... ¿Cómo estás desde Venezuela? Qué gusto. Valerio... Valerio... Valerio. Vale... Valey, no dice. Bueno, yo me llamo Pedro Díaz. Yo fui el... cantante de color violeta. El grupo de Daniel Lenden. Justamente director del proyecto también de música austral. Y estuve en el primer campamento, ¿no? En el primer campamento de música austral. ¡Ja, ja, 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 ja! Exacto. Dice Daniel. Su camiseta negra como la merita, ¿no? Esa es sugerencia de Daniel, claro. Mira, Daniel, también me he cortado el cabello. Mira, para ti nomás. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, ya me estaba pesando mucho. Ya tenía demasiados kilos de cabello. Saludos, saludos, compañero. Bueno, entonces les estaba contando. Tuve la oportunidad de formar parte del primer campamento de música austral en Frutillar. Gracias al gran trabajo de Daniel y de Fabi, ¿no? Fue toda una aventura. Fue algo muy bonito. No sabíamos necesariamente en un principio cómo iban a ser las cosas, cómo todo iba a resultar. Pero salió bien, salió bien. Nosotros contribuimos, colaboramos. Yo tuve el honor de ser invitado como profesor de composición y para escribir canciones y de canto también. Y la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. Hace ya bastante tiempo, hace cinco años, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Daniel. Daniel dice que me veo guapo. Está bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y les cuento una anécdota. Espero que no se me pase mucho el tiempo. El problema es que no veo muy bien el tiempo, así que si, Daniel, me puedes decir más o menos a qué hora y en qué momento podría empezar sería interesante. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, sí, escribimos el himno, exactamente, ¿no? Junto a otros alumnos y profesores, compusimos el himno, con un cierto aire inspirado un poco de algunos arreglos rítmicos, de influencia peruana también. Fue muy bueno. Tengo un recuerdo muy bonito del campamento. Y, bueno, algunos incluso han regresado después y han regresado como alumnos, como profesores, a apoyar este movimiento que necesita mucho de su ayuda también. Porque es algo que normalmente necesita un financiamiento, así que es bueno que en algún momento, bueno, si conocen gente que pueda colaborar con el proyecto sería genial para que pueda seguir existiendo. Les contaba un poco de la anécdota porque, Daniel, estuvimos en el primer campamento, Daniel, Hugo, Willy, yo, Sebastián, bueno, color violeta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? No. Conexión, conexión. Se va la conexión. Esperemos un momento. ¿Me escuchan? Acá en el teléfono sí. Ah, genial, qué bueno. Porque veo un poco, sí, tengo conectado los dos. Parece que con el iPad tuve algunos problemas, pero bueno. Sí, gracias, Daniel. Pueden visitarnos en la página web de musicaustral.org. O-R-G, ¿no? B-W-W-W punto musicaustral punto O-R-G slash. Shaz, slash. Donaciones. Repito. W-W-W punto musicaustral punto O-R-G slash. Donaciones, donaciones. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver con la guitarra cómo se escucha también. Y se escucha, qué genial. Muchas gracias. Ah, sí, estábamos en la anécdota, sí. Entonces, bueno, nosotros éramos el grupo Color Violeta, vivíamos todos en Canadá, en Montreal, para ser exactos. Y Daniel, bueno, con Fabiola tuvieron esta iniciativa de crear músicaustral y finalmente nos embarcamos en el proyecto. Entonces fuimos parte de los fundadores también de este lindo campamento. Y nos fuimos a Chile, ¿no? Y a un lugar muy bonito, el Frutillar, que ustedes lo deben conocer algunos. Y tuvimos esta aventura empezando en el colegio. Nos divertimos mucho. Y fue... Tuvimos experiencias muy graciosas como la puchín, que no resultó... Estoy hablando de comida. Algunas cosas no resultaron como la esperábamos, otras resultaron muy bien. Y fue una experiencia muy buena para todos, ¿no? Tanto para los alumnos como para nosotros mismos. Todos salimos enriquecidos de esta experiencia. Y es todo un compartir y un aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje. Todos aprendemos de todos. Para que es algo que valió la pena y, por lo que veo, sigue creciendo, ¿no? Y eso es algo que de verdad debemos aplaudir. Lo felicito, de verdad. Lo felicito por la continuación. Bueno. Parece que tengo problemas con él. Se va un poco la conexión. Espero que aquí no. Espero que por el Instagram esté bien. ¿Estamos bien con el Instagram? ¿Sí? ¿No teníamos a Pablo? ¿No teníamos a Pablo? Sí. Como que todos estábamos en todo, ¿no? Y para qué la familia también de Daniel estuvo presente. Fue algo difícil en un comienzo. ¿Difícil? Bueno. Eran más de ocho o diez horas de trabajo diario. Digamos que nos quedábamos todavía de largo. Terminábamos tarde. Nos levantábamos temprano. Pero vale la pena, ¿no? Todo comienzo implica cierto sacrificio. Y bueno. Espero volver por ahí en algún momento. Con mis proyectos también. Yo sigo viviendo aquí en Montreal. Sí. Yo sigo viviendo aquí en Montreal. Y hago música peruana en francés. Traduzco algunas canciones. Compongo algunas canciones en francés. Y otras en español. Siempre con esta influencia de la música peruana de la costa, ¿no? Les quiero recordar también que va a estar... Taís. A las ocho y cuarenta y cinco. Entonces, este... Los invito a que no se vayan. Y después de mi presentación. Y que puedan escuchar también a Taís. A Taís que viene enseguida. Después de mí. Así que... Eso. ¿Alguna pregunta? No sé. Ya hasta el acento chileno me sale cuando hablo como ustedes. Incluso si los veo chateando. Ok. Parece que vamos a empezar entonces. Vamos a empezar entonces. Vamos con una samacuica. Vamos a ver. Vamos a empezar. La Bénoana, Saint-Martin Voilà Martin et Samuel Voilà Martin et Samuel Voilà, ils montent la côte Les deux Martin et Samuel Tomaï, et sué Y'a dans leurs cieux une lumière Y'a dans leurs cieux une lumière Famine et souffrance des pauvres Les deux Martin et Samuel Tu t'invages pour revenir Martin Et toutes les fleurs et ses rêves A l'ombre du crépuscule Sama, 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 Kweka Sama, Sama 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 Il passe son temps d'habitude Il passe son temps d'habitude A se meurer de la main droite Et à valider de la gauche Ils font de l'espoir au pauvre Il réconforte les riches Ah non mais qui a la pommade Et la main comme au colombe Ah non mais qui a la pommade Et la main comme au colombe Entre olive et cannelle Et la main comme au colombe Ah non mais qui a la pommade Et la main comme au colombe Et la main comme au colombe Et la main comme au colombe Que hice Bueno, que traduje Y que gustó mucho A Teresa Fuller A la hija de Chabuca Granda Y bueno Con el cajón de Daniel Porque ahí estaba la anécdota También que Daniel estuvo tocando La percusión en mi proyecto La pasamos súper bien Sama, Sama Exacto, eso Muy bien Voy a continuar ¿Por qué estoy cantando en francés? Se preguntarán Les estaba explicando Que mi proyecto de música Mi objetivo es promover justamente La canción peruana y latinoamericana en francés Si no traducirla Si no explicarla O cantarla traducida Y por eso me animé a cantar A componer alguna otra canción Justamente tengo un videoclip Espero que lo puedan ver El videoclip se llama Poème d'amour Poema de amor Está en francés Es un vals peruano Y bueno Vas a hacer mi última canción en francés de la noche Porque después voy a cantar en español Pero quería que escuchen Como suena Como suena un vals en francés Un vals peruano Yo sé que hay valses Esta canción Le tengo mucho cariño Es una canción No es tan nueva Pero es una canción Que la compuse Hace un buen tiempo Pero está basada En una obra de teatro Creación colectiva Que tuvimos Ahí en los años 2014 Si no me equivoco De una obra de teatro Que se llama El poema Y habla justamente De las dificultades Que existen normalmente En una relación No solamente de pareja En el amor por lo general Sino también Entre amigos También en la familia Pero son dificultades Que a la larga Pueden Resultar bien Con mucho trabajo Y mucha esperanza también De por medio Así que Tiene una Tiene Como un aire de esperanza Esta canción Al final De la historia Poème d'amor Qui nos seduit Un exotique De lourde Qui creuse De notre vie Une passion Enflamme Qui a la foi Évé de l'âme Une voile De tendresse Qui cache Nos caresses Un poème D'amour Un grand conflit Un gros bouquet Des doutes On sait plus Quoi sentir Une aide Des illusions La distance Qui nous frappe La grande mélancolie Les disputes Nous attrapent Poème Poème Je suis pris Dans tes entrailles Poème 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 L'amour L'amour Mon fils Mon frère Mes parents Mes amis Mon gîte Mon berger Un paradis apaisé Même si parfois Se casse Le fruit De l'amitié L'amour Le surpasse Poème L'amour Un grand Souplir Une agression Le gifle Un tour Qui fait souffrir La vie N'est pas un rose Pourtant L'amour On cherche Et sur la route Parpoil Y'a pas mal D'inverses Qui nous font Pleurer Qui nous font Pleurer Poème Poème Je suis pris Dans tes entrailles Poème La vie Poème Ma paix Ma batale Poème Poème On s'aimait bien Ou on s'aime Poème D'amour Poème Je coule Dans tes veines Poème D'amour La paix L'air d'espoir Même s'il est en nature Il sort Toit la victoire A force A te donner Lui tout Il reçoit Un échange La source De la nature La force De l'essence Qui nous apprend L'aimer Et qui nous aimait Déjà Poème Poème T'aimera Ta voix Me traîne Poème Haï Poème Vers ton eski Je t'aime Poème Poème D'amour Poème D'amour Poema D'amour Poème 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 Quiero disculparme por ahí con el Facebook parece que se va, lo siento mucho. Tengo que revisar bien mi conexión Si se corta Lo siento mucho En otro momento los voy a recompensar Por acá se escucha bien Están bien Querido Música Austral ¿Están allí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Está funcionando? Hola, hola Daniel Fabi ¿Aló? Hola ¿Me escuchan por allá? ¿Sí? Ah, perfecto Muchas gracias Gracias por estar presentes Si no, uno piensa que está solo ¿No? En su espacio Y no sabe si las cosas están funcionando Voy a continuar con una canción Mía En español Esta vez Es la canción justamente que habíamos puesto de Perdón 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 Con su esposo Y que termina Bueno, la historia termina yendo a la cárcel En la vida real No Pero me inspiré en su situación En el problema que tenía Estaba casada con un diplomático Y estaba casada con un diplomático Y bueno Tenían dos hijos Y él Y él Obviamente tenía más poder Y la amenazaba Con el hecho de quitarle a los hijos Y no le permitía Hacer su vida ¿No? Entonces Me inspiré en esta canción Y averiguando también Haciendo una búsqueda Me di cuenta de que La situación De este tipo Y había cosas mucho peores todavía Referente al poder Y al machismo también Y al poder de algunas personas Que algunas personas ejercen sobre otros En una relación también Entonces Decidí hacer una canción Con ritmo de Landó Ritmo de Landó peruano Bueno Landó es peruano Yo diría Como decía Chabuca Granda Por Landó Por ahí va La canción se llama Las esposas Me pusieron las esposas frías No tan frías como va mi alma Y aunque retorno la calma Largas noches cubrirán mis días Tengo marcas de sus duros clavos De su tonta irracional venganza Y así dejo lo que yo más amo Sin familia y sin esperanza Entro al túnel de los desterrados Una caja llena de tristezas Inocentes como desalmados Compartimos hoy la misma pieza Lo que más me duele no es que el sol no toque Mis pupilas sino que las tuyas No puedan ver el sol, mi niña Mi amor, mi razón de ser No pueden ver el sol no pudre Si pudiera más no puede Podrían los Como un llorar ya no considerada Como un luchar tal vez consiga verte Inocentes... Enocentes... Yo no sé si la justicia existe El ser mujer es una desventaja Defendemos el abuso, dicen Defenderse es caer en desgracia Tú arrasaste nuestras vidas, viento Huracán de decepciones claras Nuestro avenir no existe tormento Va a impedirlo, nadie hizo nada No lo puede, no lo puede Si hubiera más no puedo Diablos, con llorar ya no consigo nada Por luchar tal vez consiga verte Lucharé para volver contigo Y tenerte aún a mi lado Lucharé para que esto pare Pa' que el viento sea el condenado Y tenerte aún a mi lado Escuche bien Esta canción es profunda, fuerte Decidí hacerlo en Landó En Landó tiene esa característica Que de repente no explotamos lo suficiente Tiene esa parte sombría Que podríamos explotar mucho Con algunos temas Con algunas composiciones Escribiendo cosas un poco más Más fuertes Voy a continuar con una canción Un poco más alegre Al ritmo de Marinera Marinera La Marinera es un ritmo Como algunos ya saben Es un ritmo que viene de la Samacueca Un ritmo afroperuano En Perú se llamaba Marinera En Chile se llamaba Cueca En Argentina Samba Y bueno, en Bolivia también La Samba Y la Cueca Willy, mi amigo Willy me decía Nosotros también tenemos Samba y Cueca Sí Entonces Esta es una canción Una marinera Marinera Al ritmo de Marinera Norteña Que compuse Inspirado aquí también En Montreal Referente a las asociaciones peruanas ¿Qué pasa? Que bueno Se paran peleando muchas veces No solamente en Perú Existen todas las asociaciones Ese es el problema Que existe a menudo En todo el mundo Esta es una canción Que se llama La Reconciliación Al bailar la marinera Me nació mi corazón Los compases, la quimera Que evoca cada canción Con el baño, el o mi alma Y el chara Y el chara Ganza el futuro Y él inspira tu belleza Tu sonrisa Y tu candor ¡Fuegan ahí! Al bailar más marinera Entra en competición Con algunos concursantes Que buscan ser el mejor Y lo bailan de primera Y lo bailan de primera Con cargo y con emoción Agradezcamos más bien Lo que nos han ofrecido Que viva la marinera Que viva el peruano finito Que ve la mejor manera Supera lo que ha vivido Y bailemos mejor peruanos Sin envidia ni rencor Hagamos un cepillado Y coqueteemos la unión Y tal vez si nos seguimos Por voluntad por error Hagamos el zapateo De la reconciliación Hagamos el zapateo De la reconciliación ¡Ah! Valemos mejor peruanos Sin envidia ni rencor Hagamos un cepillado Y coqueteemos la unión Y tal vez si nos seguimos Por voluntad por error Hagamos el zapateo Hagamos el zapateo De la reconciliación Hagamos el zapateo De la reconciliación ¡Otra vez! Hagamos el zapateo De la reconciliación La reconciliación La reconciliación La reconciliación Bueno Duerme mi amor Duerme mi amor Y no es que los esté enviando A dormir Gracias José Gracias Daniel Saludos de la unión Muchas gracias Soy relativamente nuevo Con esto de Digamos De los directos Me siento un poco extraño Ya he hecho dos o tres Pero Siempre es extraño Así que Siempre me gusta mucho La interacción con el público ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué gran marinera! Muchas gracias No, 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 no Voy a terminar con una canción Daniel me dice Toca Tu se finí Toca se finí Voy a cantar Con una Una Yo diría que está inspirado Un poco del zapateo Afroperuano Con una cierta influencia Del festejo Por zapateo Vamos a decir La canción se llama Duerme mi amor Y esta canción Se la dedico a todos A todas las personas Que necesitan ese Reconfort en estos tiempos De alguien que nos apoye Y que esté también A nuestro lado Duerme mi amor Mañana dispersará La luna Duerme mi amor Bañando tu piel Con agüita de miel Y muña Duerme mi amor Que yo prepararé Que yo prepararé Mi camino Pa' encontrarnos los dos Arropaditos de luz sin frío Duerme mi amor Duerme mi amor Duerme Duerme mi amor Duerme 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 mi amor Mañana el cielo es celeste Y sale el sol Duerme mi amor Duerme mi amor Duerme mi amor Duerme mi amor Fresca la brisa El tiempo Límpida nuestra voz Duerme 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 Va a cantar primaveras Dejando atrás el dolor Duerme mi amor Duerme mi amor Duerme mi amor Y en su Duérmeme, mi amor, yo sé que de tu pecho agita Y a pesar de ese temor, mi corazón besa tu alma Siempre que lo necesitas, para vos, por un vero, por un bar Para vos, por un vero, por un bar, por un bar Duérmeme, duérmeme, mi amor, duérmeme Duérmeme, duérmeme, mi amor Duérmeme, duérmeme, mi amor Duérmeme, duérmeme, mi amor Ahí está, qué dulce canción, muchas gracias, gracias, muchas gracias, bueno, yo creo que estamos con el tiempo más o menos, qué hora es chicos, por favor, acá no se ve, no quiero retrasar a la siguiente artista que parece que nos va a presentar algo muy lindo, ¿algo? ¿Alguien me dice la hora? Justamente quiero ver el tiempo, esta canción es una canción que se la dedico a todos, a todos los enamorados, sí, ok, vamos a ver, vamos a tocar esa canción, querida Fabi, esta canción se llama Se Acabó y Punto, a ver si me acuerdo, jajaja, wow, hace tiempo, jajaja, otra vez, ¡Gracias! 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 ... Bien que tu ne sois plus ma femme, même si tout ça abéchirait mon âme. Et si tous les rêves qu'on a fait ensemble, ils sont inaccomplis, ils ne sont plus faisables, et n'en faisons pas un drame, c'est fini on n'en parle plus. Notre amour est mort, tout un mal est fini, on ne peut plus rien faire, c'est comme une seule vie. Notre amour est mort, tout un mal est fini, on ne peut plus rien faire, c'est comme une seule vie. Et si tous les rêves qu'on a fait ensemble, ils sont inaccomplis, ils ne sont plus faisables, et n'en faisons pas un drame, c'est fini on n'en parle plus. Si tous... Les rêves qu'on a fait ensemble, ils sont inaccomplis, ils ne sont plus faisables, et n'en faisons pas un drame, c'est fini, c'est fini on n'en parle plus. Les rêves qu'on a fait ensemble, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Un poema, igual un vals de desilusión, pero ahí está, ahí está. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes, le voy a dar el paso a Thaís, para que ya se debe estar preparando para que pueda continuar este concierto. Por favor, quédense, viene Thaís, y este va a estar muy bueno. Muchísimas gracias a Música Austral, estoy muy contento de poder compartir algo de esta música, de mi música con ustedes. Y bueno, esperando que en algún momento me acompañes, Daniel, a tocar la percusión, uno extraña también eso. Nada, quiero desearles lo mejor, y recordarles que si conocen gente que podría, digamos, apoyar este lindo proyecto de Música Austral, que lo hagan. En verdad se necesita también mucho de un financiamiento para poder llevar a cabo inmenso proyecto con grandes profesores, y poder movilizar también y favorecer a algunos alumnos. Muchísimas gracias, les deseo una linda velada, continúen por favor escuchando, muchas gracias. Continúen escuchando el concierto que viene, y hasta una próxima oportunidad. Adiós chicos, cuídense mucho, no salgan, aprovechen de estos lindos contactos virtuales que tenemos, y de los conciertos. Ahora, después de haberme despedido, a ver cómo termino, estoy acá, terminar. De nada Daniel, de nada Fabiola, un placer haber compartido con ustedes, cuídense mucho, y estamos en contacto.